Lectura de la Carta del Apóstol de San Pablo a los Cristianos de Galicia Hermanos, como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído en él, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En efecto, nadie será justificado en virtud de las obras de la ley, pero en virtud de la ley he muerto a la ley. A fin de vivir para Dios, yo estoy justificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no anudo la gracia de Dios si la justicia viene de la ley. Cristo ha muerto inútilmente, inútilmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio cantando junto al coro.